Buenos Aires Gardel Aire de Bandoneón Dolor Sabor a Tango Milonga Con este tango que es burlón y compadrito Batió las alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que la esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo Nunca más de llorar En esta tarde gris, en su repiquete La lluvia habla de ti, remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, vida nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Mezcla de rabia, de dolor, de dolor, de dolor, de dolor